...los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska y de Justicia, Juan Carlos Campo. Posteriormente a sus explicaciones, dará lugar la rueda de prensa posterior con comparecencia a través de videoconferencia y preguntas de los periodistas que ya están acreditados. Así que, si les parece, comenzamos con su intervención. Ministro Marlaska, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos comenzado esta cuarta semana, desde que se decretase el estado de alarma, asomándonos, eso sí, con cautela, hacia el optimismo, hacia una progresión de contagios que se va ralentizando, como bien sabemos, hacia un número cada vez mayor de personas que vencen el virus y hacia una curva que poco a poco estamos consiguiendo doblegar. Es de destacar que al principio del estado de alarma la progresión en los contagios era del 22%. Hoy podemos comprobar cómo se ha reducido al 3% y en beneficio del conjunto de las comunidades autónomas. Adopción de medidas para el conjunto del territorio, beneficio para el conjunto de las comunidades autónomas. Pero estos avances que se van haciendo visibles, como vemos, no deben en modo alguno llevarnos a la relajación. No podemos en modo alguno bajar la guardia. Es nuestra obligación mantener en las próximas semanas el esfuerzo, el esfuerzo colectivo, la responsabilidad y solidaridad que están demostrando día a día los españoles para no dar marcha atrás, para no ceder en la lucha contra el coronavirus que empezamos ya a ganar. Es responsabilidad de todos mantener este combate. Y en primer lugar lo es y es responsabilidad del Gobierno de España. Y por eso, desde el Ministerio del Interior, se están redoblando nuestros esfuerzos en la misión fundamental que le ha sido encomendada para estos momentos. Y que pasan por garantizar la limitación de los movimientos, garantizar la seguridad del personal sanitario, garantizar el abastecimiento. Pero también pasa por apoyar el trabajo esencial de todos los profesionales y proteger a los colectivos más vulnerables. Y en estos dos últimos ámbitos, quiero anunciarles dos importantes novedades en la prestación del servicio que prestan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ello a través de una aplicación. De una aplicación que algunos de ustedes conocerán y espero que poco a poco la vayan conociendo mejor como medio de comunicación y de relación directa con las fuerzas y cuerpos para garantizar su propia seguridad, que es Alercops. De manera preliminar, me permito recordar que Alercops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita en dispositivos móviles y que proporciona acceso directo, relación directa, como he dicho, con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para comunicar un hecho del que uno haya podido ser víctima y también testigo. Es una aplicación que no ha sido creada, como también indicaba, con motivo de la crisis sanitaria ni de la declaración del estado de alarma que ha tenido lugar, sino que está funcionando ya desde hace varios años, como un canal discreto, recuerdo, discreto, moderno y eficaz y que resulta complementario a los canales que ya tenemos ordinarios, como el 091, el 112 y el 062. Alercops permite, por lo tanto, establecer llamadas y alertas geoposicionadas, importante, geoposicionadas, para una atención inmediata y habilita un chat directo, tipo un WhatsApp con el centro de atención de la Policía Nacional o de la Guardia Civil y que permite remitir fotos, vídeos de la situación y recibir ayuda inmediata de las fuerzas y cuerpos. Pues bien, esta aplicación, la aplicación Alercops a la que hago referencia, contará a partir de mañana, 7 de abril, con dos nuevas capacidades que van a estar orientadas a los colectivos necesitados de nuestra protección y auxilio, aunque ambos por razones distintas y bien diferenciadas. Uno de estos colectivos es el personal sanitario, al que por estar en primera línea de este frente que libramos contra el coronavirus, pensamos que se merece una atención prioritaria, como lo piensa el conjunto de la ciudadanía española, y una respuesta inmediata a sus demandas de seguridad absolutamente prioritarias. En este sentido, quiero agradecer al Ministerio de Sanidad la colaboración y el asesoramiento que nos ha dispensado para el diseño y desarrollo de esta aplicación, que era imprescindible. El otro colectivo vulnerable al que de manera permanente estamos dedicando nuestros máximos esfuerzos, como no puede ser de otra forma, son las víctimas o quienes se pueden ver víctimas de la violencia de género, de la violencia machista, que tienen ahora en las nuevas capacidades de esta aplicación, que ya existía, una protección reforzada para ellas, una mayor facilidad de uso y, con ello, una forma más ágil, mucho más eficaz de solicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la ayuda, la protección que necesiten en un momento concreto y de riesgo concreto. La novedad con la que contará Alercops consistirá, a partir de mañana, como he indicado, en la instalación y disponibilidad de un botón, un botón SOS, que aparecerá cuando se descarga e instala la aplicación. Tras la identificación del usuario como persona perteneciente a uno de estos dos colectivos indicados merecedores de una especial protección, quedará configurado un botón SOX en su móvil de forma absolutamente inmediata. Para enviar una alerta, una alerta SOS, el usuario, una vez identificado, deberá pulsar de forma repetida el botón SOS de su pantalla del móvil, un mínimo de cinco veces en menos de seis segundos, evitando así activaciones involuntarias que puedan ir en detrimento de la funcionalidad de la alerta. Adicionalmente, se grabarán, y esto es importante, se grabarán y enviarán diez segundos de audio que el sistema de forma automática remitirá, junto a la alerta SOS, a la sala policial competente atendiendo al lugar. Por eso, de la geolocalización a la que hacía indicación anteriormente. Y el personal habilitado realizará la oportuna valoración inmediata del riesgo. De esta forma, podrán contar con una ayuda, como he dicho, de los agentes de forma inmediata y determinante de la necesidad. Este es uno de los apartados en los que hemos estado trabajando para reforzar la misión encomendada al Ministerio del Interior. Como he señalado también previamente, y como ha informado esta mañana el ministro de Sanidad, los datos sobre contagios y hospitalizaciones nos permiten pensar que hemos entrado en una fase de estabilización y ralentización de la pandemia, que ahora tenemos que consolidar. Estos datos esperanzadores, y no lo vamos a negar, porque son esperanzadores, que nos proporciona sanidad, tienen una correlación directa con las cifras que día a día recoge la Dirección General de Tráfico sobre la reducción de la movilidad, y que dan buena muestra de la responsabilidad y del espíritu ganador de los españoles frente a las crisis. Los datos de la Dirección General de Tráfico son también motivo de esperanza. Indican que este fin de semana la circulación de turismos por las carreteras españolas se redujo en más de un 95% respecto a lo que consideramos o son los valores habituales, mientras que el acceso a las grandes ciudades cayó en un 91%. Como decimos siempre, estas cifras no carecen de sentido, ya que detrás de ellas hay miles de contagios evitados, miles de vidas que no se han puesto en riesgo alguno. Este es el mejor aplauso, como hemos dicho en otras ocasiones, que podemos brindar a todo el personal sanitario y a todos los hospitalizados. Gracias, por tanto, a los ciudadanos, a la ejemplar respuesta de la sociedad española. Pero no nos conformemos, como también hemos manifestado. Tenemos que seguir en estos niveles. Ahora que las autoridades sanitarias nos anuncian que empiezan a atisbar algo de luz al final del túnel, que estamos recorriendo, no podemos bajar la guardia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde luego, no lo van a hacer. Esta Semana Santa, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con la dirección de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico, aumentarán los puntos de control en carreteras, así como los controles nocturnos y de madrugada, que lo habrán podido comprobar este fin de semana con un número importante de controles. Más de 500 controles y más de 130 denuncias de quienes de madrugada abandonaban o trataban de abandonar sus residencias. Pues bueno, se van a implementar estos controles, se van a mantener y se van a implementar durante la Semana Santa, porque, vuelvo a decir, las cifras no pueden ir hacia atrás. No tenemos dudas, por lo tanto, que reducir la movilidad significa salvar vidas, razón por la cual estos controles seguirán siendo efectivos e importantes, porque, vuelvo a decir, son controles para salvar vidas. Vivimos la mayor emergencia sanitaria del último siglo. Yo creo que esto nadie lo duda. Todas las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Erchancha, Mossos de Escuadra, Policía Foral, Policía de Canarias y las policías locales y todos los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior, van a seguir luchando sin descanso, como el resto de la función pública contra el virus. Nuestra respuesta, como país, está siendo, insisto, ejemplar y ya da frutos, pero el combate contra el COVID-19 no ha concluido, y bien que lo sabemos. Pido a los ciudadanos, a las ciudadanas de este país, que perseveren en la lucha, porque esta nueva etapa va a exigirnos tanta disciplina social y solidaridad como la anterior. No tengo duda alguna. Si mantenemos ese nivel de solidaridad tan importante que hemos demostrado, ese compromiso, esa unidad de actuación de la sociedad española, venceremos, sin duda alguna, al virus y muy pronto. Muchas gracias, ministro, ministro de Justicia, querido Juan Carlos. Muchísimas gracias, ministro. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, quiero sumarme a ese mensaje de optimismo moderado y de esperanza de que vemos el final del túnel. El otro día hablaba de que lo encontraremos, ese final del túnel llegará. Y es verdad que llegaremos con lágrimas en los ojos, pero también con el orgullo de ser españoles, el orgullo de que la unidad logra vencer al COVID-19. Y me gustaría centrarme en lo que significa justicia y lo que justicia puede aportar y los servidores públicos de justicia a esta pandemia. En concreto, quiero comentar que esta misma mañana he tenido una reunión por videoconferencia con los ministros de Justicia de la Unión Europea. Hemos hablado, lo primero, nos hemos dado un mensaje de apoyo y de solidaridad. Son momentos difíciles y todos nos necesitamos y me atrevería a decir que más que nunca. Hemos hablado de qué impacto ha tenido en cada uno de nuestros países y en nuestro mundo, el mundo de la justicia, qué incidencia ha tenido en el ordenamiento jurídico. Y hay un mensaje claro, no está afectando al Estado de Derecho. El Estado de Derecho sigue funcionando, se ha restringido la movilidad, pero no, el Estado de Derecho no se debilita. Aquí hemos contado cada uno nuestras experiencias y hemos compartido buenas prácticas que cada uno está implementando de la mejor manera posible, de la manera más proporcional, de la manera más razonable para que tenga una incidencia lo menos posible en la ciudadanía, pero a la vez cumpla ese objetivo que marca la Organización Mundial de la Salud y es que solo a través de la reducción de la movilidad podremos combatir, mientras no aparezcan las vacunas o las cuestiones que todos conocemos, hasta que no aparezca ese sistema solo el confinamiento, la reducción de la movilidad nos puede llevar a esto. ¿Qué hace justicia? Y así lo hemos expresado todos esta mañana. Hace reducir, ya digo, no debilita el ordenamiento jurídico, pero sí los procedimientos y las incidencias. Yo, en este sentido, he contado las resoluciones que hemos ido aprobando desde el Ministerio de Justicia o desde el Ministerio de Sanidad con referencia e incidencia en esto que vienen a suponer una debilitación de la tramitación de los procedimientos, suspensión, salvo aquellos que hemos determinado o denominado esenciales. Y todos están en la mente de todos. Cuestiones con presos, violencia de género, registros civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hemos articulado y he hecho mucho hincapié esta mañana en ello, no hemos articulado un nuevo sistema sancionador ni administrativo ni penal. Contamos con los mismos instrumentos legales. Lo único que es que se ha ralentizado el sector justicia. Hemos hecho mucho hincapié y me han pedido varios de los ministros alguna incidencia sobre ello, después a nivel particular, de qué es el plan de acción de desescalada, que es como más o menos se lo he intentado explicar. Le he dicho que la disposición adicional que se aprobó en el Real Decreto de Economía del pasado domingo, hemos introducido la capacidad del sistema de justicia para generar planes de choque para agilizar la justicia. La justicia, les decía, es un mecanismo que hoy tiene que contribuir a la recuperación no solo social, que es un papel clave de la justicia, sino también de la recuperación económica. Y, por tanto, es necesario que justicia active planes en el ámbito sociolaboral, es decir, la justicia social, en el ámbito contencioso-administrativo y en los juzgados de lo mercantil. Creo que está en la mente de todos que son las claras incidencias donde, de una manera más sangrante, permítanme la expresión, se ve la incidencia de la pandemia. Pero no quiere decir que no haya también planes de actuación en los ámbitos civiles y penales. Sí les quiero decir, y se lo transmití esta mañana, que la visión es global y Europa se muestra unida. De hecho, en el ámbito internacional todos somos conscientes de que esto es el plano en el que tenemos que actuar. Y ahí hemos firmado también, y España lo ha hecho con otros 11 países, un manifiesto donde ponemos de relieve que la pandemia no puede ser nunca una excusa para debilitar los estados de derecho ni los principios que sustentan la Unión. Y ahí está firmada. Hay también en fechas próximas la celebración también por videoconferencia una reunión de la CONGIVE, es decir, con los ministros de Justicia de países iberoamericanos, porque esto tenemos claro que es un problema global y, por tanto, el compartir ideas, razonar todos los mecanismos que nos pueden implicar. Ha vuelto a salir la Orden Europea de Protección. Todo eso de detención, todo esto son mecanismos que se están articulando a nivel europeo y que tenemos una clara incidencia y lo puedo decir con satisfacción, España está respondiendo cada día, porque muchas veces casi a diario vamos modificando, porque es un plan dinámico como dinámica es la pandemia y, por tanto, en ese sentido, creo que estamos actuando con la necesaria responsabilidad estableciendo mecanismos para volcar y darle a los ciudadanos esa justicia pronta y eficaz que legítimamente nos reclaman y para eso solo lo podemos hacer de la mano de todos y por eso vuelvo a decirlo mi agradecimiento como ministro de Justicia porque comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, Consejo General del Poder Judicial en su papel constitucional, Fiscalía General del Estado, Unión Profesional donde fundamentalmente abogados procuradores y graduados sociales, funcionarios de justicia, donde la comunión y el trato es diario, tenemos abiertos cauces permanentes con los sindicatos, con las asociaciones judiciales, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia, etcétera, 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 no quiero cansar, pero sí quiero resaltar un dato, la unión, la unidad, el esfuerzo colectivo, todas las resoluciones han sido consensuadas y con el esfuerzo de todos saldremos y todos los días tenemos que ya estar trabajando para esa situación desde la prudencia pero lo que hemos denominado la desescalada, es decir, tenemos que recobrar y en justicia de una manera rápida la normalidad y en ese sentido me comprometo a seguir luchando por ello porque tenemos y contamos con el esfuerzo de todos. Muchas gracias. Ministro, si les parece pasamos a las preguntas de los periodistas a su derecha tiene la pantalla en la que ya están los periodistas que han resultado seleccionados para esta rueda de prensa de la tarde. Voy a contar los medios que están presentes y que se vayan por favor preparando para poder intervenir. Atención, compañeros y compañeras, tened los canales de audio abiertos para que no tengamos una dificultad como esta mañana ya tuvimos. Primero intervendrá Canal Sur, luego Radio Inter Economía, Castilla-La Mancha Media, Cataluña Radio, Cibio, Cuarto Poder y el diario Ara. Vamos por orden, si hay alguna dificultad saltaremos al siguiente de manera que por favor os identificáis y comienza con su intervención, con sus preguntas el Canal Sur. Adelante Canal Sur. Buenas tardes. Para el ministro de Justicia, por favor, me gustaría saber qué herramienta contempla el gobierno, qué herramienta legal para obligar el aislamiento de positivo que se prevé en hoteles e instalaciones si hay personas que no quieren hacerlo voluntariamente. ¿Hay alguna herramienta legal que tengan contemplada para esas personas? Y para el ministro del Interior, esta noche ha habido un nuevo salto de inmigrantes en la valla de Melilla. ¿Qué piensa hacer el gobierno con esas personas? ¿Piensa intentar devolverlos a Marruecos? Gracias. Bien, muchísimas gracias mi querido Canal Sur. A ver, el problema no tiene desgraciadamente injusticia casi nada, son respuestas meteóricas, pero intentar explicar. A ver, Sanidad, para empezar, no tiene articulado, ha lanzado una preocupación que está ahí. Y yo le empiezo por una reflexión general. ¿Qué dirían nuestros ciudadanos, qué diríamos todos nosotros, si conociendo que alguien es positivo al COVID-19 no se aísla voluntariamente? Creo que la censura y la crítica a los que no tomarán la decisión estaría servida. A partir de ahí hay que abrir muchos supuestos, que es casi siempre lo que ocurre en el mundo jurídico, en el mundo del derecho, en el mundo del derecho siempre nos pasa esto. ¿Qué ocurre? Que no podemos homogeneizar todos los supuestos. Estamos hablando de alguien, piensen en alguien que vive con sus padres octogenarios y le da positivo, pero no tiene medios para oírse o familiares y está solo, pero sabe que si se queda en su casa va a contagiar. Esta persona voluntariamente puede pedir oiga, llévenme a un sitio. Por tanto, las administraciones públicas tienen que remover los obstáculos para que esa persona pueda ser atendida si se empeora, tenga su sustento diario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya hay un bloque resuelto. Otro es aquel que de una manera voluntaria simplemente dice yo no quiero estar solo en mi casa porque no sé lo que me puede pasar y cómo puedo empeorar y hace exactamente un pronunciamiento que es distinto del anterior. El primero era para no contagiar, ahora es porque quiere ser atendido y porque le da miedo quedarse solo, cosa que es absolutamente humana. Y por último está el reticente, el renuente a una orden que se le ha dado desde los servicios sanitarios que usted tiene que confinarse porque usted, aunque está asintomático, que parece el caso más típico, está asintomático pero usted puede contagiar. Por tanto, usted tiene una obligación de no hacerlo y las administraciones públicas tienen la obligación de satisfacer esa obligación de que esta persona no esté contagiando. No voy a recordar que el Código Penal establece incluso esas posibilidades de que voluntariamente contagia, pero aquí lo que estamos hablando es la posibilidad de decirle oiga, usted tiene que confinarse. Esa persona se confinará, la cuestión es y si no se quiere confinar, pues entonces ahí es donde está abierto el debate y tenemos que establecer porque, insisto, lo he dicho en mi intervención, el estado de alarma no supone una rebaja del estado de derecho y, por tanto, serán los criterios de proporcionalidad y de ajustarse al ordenamiento jurídico lo que hay que aquilatar en este supuesto y, por tanto, se pedirán los informes pertinentes y con ello se actuará. Bien, muchas gracias también a Canal Sur. Gracias, Carmen, por la pregunta. En relación al salto de valla que hemos tenido en la madrugada de hoy en Melilla, donde 55 personas han logrado acceder a territorio español, indicar que los expedientes se tramitarán como se tramita normalmente, como dije ayer, creo, estamos en un estado de derecho y la situación de haberse declarado el estado de alarma en modo alguno limita ni relaja la virtualidad del conjunto de derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. En ese sentido, se tramitarán los expedientes como se hacen habitualmente y una vez resueltos se procederá en el sentido de que indiquen esos expedientes, vuelvo a decir, siempre, finalmente, con la posibilidad de control judicial. Si ese expediente, si es a lo que vamos finalmente fuera de una expulsión por una irregularidad, etcétera, al día de hoy no pueden materializarse porque las fronteras están cerradas. En ese sentido, entrarían en sistema de acogida, etcétera. Pero, vuelvo a decir, la tramitación es ordinaria y la expulsión para los que sean susceptibles de expulsión una vez tramitado el expediente tendrá lugar una vez que las fronteras vuelvan a tener un funcionamiento ordinario. También se toman las garantías precisas para la salud pública y garantizar la salud pública de estos migrantes, pero también del conjunto de la ciudadanía española, en este caso, la melillense. Y, finalmente, déjame, Carmen, que también muestre mi solidaridad con los agentes de la Guardia Civil, los dos agentes que han resultado heridos en el día de hoy en ese salto de la valla, mi total reconocimiento a su trabajo y al de toda la Guardia Civil y Policía Nacional, en este caso, en Melilla, que hacen una labor extraordinaria y también a la cooperación con Marruecos, que siempre me gusta dejar encima de la mesa la importancia de la cooperación y coordinación también con las fuerzas de seguridad marroquíes. Buenas tardes, Rubén Gil, Un momento, por favor. Un momento. Ha intervenido Carmen Torres, de Canal Sur. Efectivamente, Rubén, os iba a pedir que os identificárais por cada uno de los medios y que, gracias, tuvierais bien abierto vuestros canales. Adelante, InterEconomía. Rubén Gil, de Radio InterEconomía. Buenas tardes. Para el ministro del Interior, el presidente del Gobierno dijo el sábado que la restricción de las actividades no esenciales se iba a avanzar el 9 de abril, este jueves, y que hasta el día 26, por la prórroga del estado de alarma, el resto de restricciones iban a seguir igual. Ayer el ministro de Fomento decía que había que matizar qué sectores son esenciales y cuáles no, y la ministra de Economía por anoche señalaba en una entrevista que esta semana se estudiará si se iba a poder comenzar el desescalamiento del confinamiento y las restricciones a partir de Semana Santa. La pregunta es que si ha cambiado algo cuándo conoceremos la decisión y de qué va a depender. Muchas gracias, Rubén. En este sentido, indicar que yo creo que las manifestaciones del presidente del Gobierno han sido, como no puede ser de otra forma, corroboradas y ratificadas tanto por la vicepresidenta económica como por el ministro de Transportes. En ese sentido, indicar y subrayar que las medidas del último Real Decreto-Ley y el de los cinco días y el de los permisos obligatorios remunerados y recuperables, en ese sentido, tienen una fecha de caducidad que es el próximo 9 de abril. Una vez concluido ese extremo, entra en base en la regulación del estado de alarma como quede aprobada una vez que la semana que viene siga tramitándose o se tramite la prórroga y se estudiarán las medidas necesarias y precisas para garantizar dentro de los criterios que las autoridades médicas señalen cuáles deban de ser los elementos, los sectores, los ámbitos económicos y sociales que puedan evidentemente estar en activo o permanecer en activo a partir de esa fecha. Vuelvo a decir, tenemos una realidad, una realidad de lo que son servicios esenciales fruto de la resolución del último Real Decreto-Ley hasta el 9 de abril, el 9 de abril caduca y a partir de la prórroga que tendrá lugar a partir del 12 de abril, esa prórroga si es ratificada, si es autorizada por el Congreso, una vez que se celebre el oportuno pleno, podremos en ese momento definir sustancialmente y principalmente el alcance de las mismas. Vamos, si os parece, a la siguiente intervención. Intervendrá ahora Castilla-La Mancha Media después de Castilla-La Mancha Cataluña Radio. ¿Estáis preparados, compañeros? Pregunta Castilla-La Mancha Media. Sí, gracias Miguel Ángel. Buenas tardes, José Luis Martín de Castilla-La Mancha Media. Tenía dos preguntas, una para el ministro de Justicia, la otra para el ministro del Interior. La primera, sobre unos datos que hemos conocido esta tarde, los ha hecho públicos el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ha ofrecido datos sobre posibles fallecimientos por coronavirus que son muy superiores a los datos oficiales. Son datos en base a licencias de enterramiento. No sé si tiene constancia el ministro de Justicia de estos datos, si van a modificar el cómputo total de fallecidos y si es una diferencia que se puede estar dando en otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón o Asturias. Esta es mi primera pregunta. La segunda, como digo, para el ministro del Interior. Nos están llegando noticias de muchos municipios, de varias comunidades autónomas, entre ellas en Castilla-La Mancha. Están encontrando con que hay mucha gente que está volviendo a esos municipios y que tienen segunda residencia en estos días de Semana Santa. ¿Tiene constancia el ministro del Interior de que esto se estaría produciendo? ¿Cómo se tiene que actuar en estos casos y a qué tipo de infracción se pueden estar exponiendo estas personas que están rompiendo el confinamiento y que, a pesar de lo que se está diciendo, vuelve a su segunda residencia? Muchas gracias. Bien, pues, muchísimas gracias por su pregunta. A ver, registro civil evidentemente es uno de los servicios esenciales porque, desgraciadamente, tiene muchísimas incidencias. Cuidado, no solo las extraordinarias, sino también las ordinarias. Y esas situaciones de restricción ha habido que ir acoplándolas. Por otro lado, quiero decir que, es un tema técnico y pido disculpas por ello, pero es la realidad. El sistema de base único que es InfoRed tiene algunas limitaciones. Justicia no está como otros servicios públicos, ojalá lo esté en poco tiempo, pero no contábamos con esa información. ¿Qué ocurre? Que las discrepancias que está habiendo de unos datos y otros estamos corrigiéndolo diariamente. Por darle un dato, el domingo se dictó una resolución por la directora general de Seguridad Jurídica y Fue Pública en orden a establecer el origen del fallecimiento, concretamente, si era vía hospitalaria u otras vías. Por tanto, vamos cada día acoplando, pero lo que sí está claro es que esto se está corrigiendo y las anomalías pueden obedecer a eso. Insisto que son unos datos que desconozco el dato preciso de Castilla-La Mancha que me decía esta mañana a través del Tribunal Superior, pero evidentemente mañana mismo o esta misma tarde estará contrastado la dirección general y podremos analizar exactamente dónde está esa discrepancia que espero que sea menor, pero que puede obedecer a este tipo de datos. Piense que muchas veces la causa del fallecimiento no aparece ni siquiera con nitidez y estoy hablando históricamente. Aparecen paradas cardiorrespiratorias, bueno, pues se ha muerto por algo, el corazón se ha parado, pero, y en estas mecánicas son las que muchas veces tenemos que pulir porque ahora necesitamos una información precisa y es por lo que estamos dictando resoluciones prácticamente cada cuatro o cinco días en orden a afinar para lo que se quiere, para la información útil que ahora mismo hacen falta las autoridades sanitarias todas las actuaciones que pueden salir del registro civil. Ampliamos los horarios, piensen que he dicho que establecimos servicios esenciales, pues el registro civil ha habido que ampliarlo para otorgar licencias de enterramiento en las 24 horas del día a los siete días de la semana, pero todo eso no nos podemos engañar, son situaciones que no estaban previstas por nadie y cuando digo por nadie hablo del mundo entero y que estamos intentando pariar día a día, pero estoy convencido que la próxima vez nos va a acoger muchísimo más informatizados, mucho más preparados para un tipo de esto. No olviden que esto no es un problema conocido ni previsible, ha sido una situación novedosa que hemos tenido que hacer frente con todo el rigor para mitigarlas y estoy convencido de que esos datos se ajustarán al final. muchas gracias Castilla-La Mancha, José Luis. En relación a esa pregunta no voy a poner en duda ninguna valoración o comentario que hayan hecho representantes de ayuntamientos de Castilla-La Mancha, pero entiendo que esos movimientos los que se hayan podido producir tienen un carácter anecdótico y voy a decir por qué ese carácter anecdótico lo que ocurre es que en circunstancias como las actuales lo anecdótico es más visible porque evidentemente todo el mundo una gran mayoría de nuestra ciudadanía respeta el confinamiento y quiero decir que tiene que ser necesariamente algo anecdótico porque de los datos que se nos transmiten de movilidad esa reducción en más de un 90% en vías interurbanas un 95% en el fin de semana pasado el 91% en el acceso a las grandes ciudades eso en correspondencia igualmente con lo que hemos podido observar en las vías públicas en los informativos todos de que las viales estaban absolutamente vacías vuelvo a decir el que hemos adoptado también controles nocturnos casi 500 controles nocturnos durante el fin de semana donde ha habido denuncias donde se ha denunciado a 138 hablando de memoria pero 138 casi 140 personas por utilización indebida se ve que no hay un elemento o una movilidad una insolidaridad tampoco en esos movimientos vuelvo a decir hacia la segunda residencia con lo cual entiendo que es algo anecdótico no obstante ayer me hicieron una pregunta similar relativa a pueblos de la Sierra Madrileña e inmediatamente di la instrucción al centro de coordinación al secretario de Estado de Seguridad que todos los días se reúnen en dos ocasiones para que trasladara porque dentro del centro de coordinación está la Federación Española de Municipios y Provincias para que trasladara adecuadamente para que las policías locales las policías municipales refirieran algún extremo o si habían observado algún tipo de anomalía en ese sentido que se indicaba cualquier policía local de cualquier localidad normalmente las de segunda residencia para adoptar las medidas necesarias y precisas en su caso trasladárnoslas implementar los controles que sean necesarios y poner las sanciones concretas que procedan no he tenido ninguna indicación de preocupación en el sentido por eso digo lo anecdótico pero vuelvo a repetir me gusta saberlo porque estamos en continuo movimiento es una autoexigencia la autoexigencia es algo nuestro y ante una indicación de la ciudadanía de los medios de comunicación sobre ese extremo tomamos las medidas adecuadas y precisas para poder corroborar ese extremo como no podía ser de otro modo vuelvo a decir la autoexigencia es un principio de este gobierno es un principio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el sentido pero intento entender al día de hoy la circunstancia en los términos que he indicado y respecto a la sanción pues es lo que decimos la sanción puede es razonablemente a través de la ley de seguridad ciudadana la ley 4.2015 y en concreto una desobediencia al mandato de la autoridad el mandato de la autoridad que en este caso es el gobierno a través del real decreto de estado de alarma del pasado 14 de marzo prorrogado actualmente y encima contando con la ratificación que eso también es importante referirlo del poder legislativo de la soberanía popular si les parece pasamos al siguiente turno de preguntas ahora le tocará a Cataluña Radio y después Cibio por favor compañeros tened el audio preparado pregunta Cataluña Radio Buenas tardes soy Keta Carmán de Cataluña Radio y quería aprovechar que tenemos a los dos ministros aquí para preguntarles sobre unas declaraciones del líder del PSC Miquel Iseta cree que los presos que están en el régimen del 100.2 es decir que trabajan fuera de la prisión tendrían que pasar el confinamiento en sus casas esta es la situación de los líderes independentistas presos me gustaría preguntarles a los dos ministros creen que los líderes independentistas presos tendrían que pasar este confinamiento en sus casas dado que están en este régimen del 100.2 y otra pregunta hoy el líder del PP Pablo Casado ha rechazado un pacto un acuerdo después de la crisis un acuerdo de reconstrucción al estilo de los pactos de la Mutoa del 77 lo ha calificado de artimaña para aprovechar y hacer un cambio de régimen que le respondrían que le responden a Pablo Casado muchas gracias bueno comienzo por las intervenciones muchas gracias Cataluña Radio por las declaraciones del señor Iceta en relación a lo que me preguntaba bueno a ver estamos en un estado de derecho y decía que el estado de alarma no supone una restricción por tanto seguimos teniendo la libertad de expresión y esa libertad de expresión que tiene acogimiento constitucional es de la que ha hecho gala el señor Iceta por tanto nada que objetar a lo que él diga le ha aparecido su opinión y la ha expresado ahora en este país igualmente tengo que decir que son los jueces los que juzgan y hacen ejecutar los juzgados y por tanto será el tribunal sentenciador y instituciones penitenciarias que es el que vela por la forma del cumplimiento en el régimen pertinente los que tendrán que decidir y poco más que decir respeto a las decisiones judiciales y a las resoluciones judiciales porque además hay resoluciones de instituciones penitenciarias que son recurridas ante el juez de vigilancia penitenciaria y la resolución del juez de vigilancia ante la audiencia provincial correspondiente por tanto vivimos en un estado de derecho que permite la discrepancia pero siempre dentro de los cauces procesales nada más Bien Cataluña Radio evidentemente totalmente de acuerdo como no podía ser de otro modo quizá por deformación profesional de ambos pero yo creo que también por deformación de valores democráticos en ese sentido y respecto a la segunda de las preguntas hay que recordar que los pactos de la Moncloa acontecieron y tuvieron vida en un momento realmente de crisis es un momento extraordinario de la historia de España no hay ninguna duda tampoco creo yo y como ya se ha manifestado por el presidente del gobierno que después de vencer al virus que lo haremos más pronto que tarde visto el esfuerzo y la responsabilidad de la ciudadanía española necesitaremos una importante reconstrucción social económica y dar una respuesta democrática yo creo que eso también poca gente lo duda y necesitamos una unidad de acción y hay un acuerdo de concertación un acuerdo de concertación que ya ha empezado a vislumbrar el presidente del gobierno y que evidentemente entiendo que es absolutamente relevante en esos términos indicar que por lo menos desde el gobierno se celebra se celebra lo que pudimos observar en la conferencia de presidentes el domingo pasado donde gran parte de los presidentes de las comunidades autónomas querían como no podían ser de otro modo ser protagonistas de esa reconstrucción social de esa reconstrucción económica dentro de esa concertación que hacía referencia el presidente del gobierno no va a ser fácil eso es algo rotundo no va a ser fácil que lleguemos a esa concertación a ese acuerdo pero hay que empezar el camino y hay que tener intención y voluntad de llegar a esa meta en el 77 tampoco fue fácil hubo momentos en que aquello parecía que descarrilaba los que tenemos una edad y éramos adolescentes entonces incluso lo vivimos apasionadamente pero en esos términos no fue fácil ahora no va a ser fácil pero estoy convencido que esta sociedad si lo consiguió en el 77 en el 2015 lo puede volver a hacer de una forma clara vamos a la siguiente pregunta intervendrá ahora cuarto poder perdón intervendrá cuarto poder y después el diario ara vamos cuarto poder adelante perdón buenas tardes ministros les quería preguntar acerca de una una querella una denuncia que ha puesto hoy Unidas Podemos ante la Fiscalía General del Estado en la que acusa de que exista una una organización criminal por la cual están difundiendo bulos noticias falsas con la con la voluntad de causar alarma social por otro lado también quería preguntarle al ministro de justicia si me puede decir concretamente si están tomando medidas concretas que se estén diseñando para la agilización de los procesos en los órdenes social contencioso y mercantil y con qué presupuestos van a adoptar estas medidas una vez que se que se rehabitúe después del estado de alarma y por último quería preguntarle al ministro del interior puesto que hay distintos agentes de policía nacional y de la guardia civil que están siendo están dando positivos en coronavirus y tienen la reclamación de si esto va a suponer que se considere como un accidente laboral bien en relación a la primera de las preguntas respecto perdón a la denuncia que ella formalizada por unidas podemos en relación a una supuesta organización dedicada a difundir falsas falsas falsos contenidos indicar que como hemos manifestado nosotros estamos monitorizando desde interior la policía nacional y la guardia civil las redes sociales todos aquellos bulos todas aquellas noticias falsas todas aquellas noticias que puedan tener un contenido criminal o que pueda criminalizarse lo ponemos en conocimiento de la autoridad judicial en esos parámetros y como policía judicial actuaremos a la indicación de esa de lo que la autoridad judicial la fiscalía en su caso nos indique o nos refiera en esos términos no puedo decir nada más porque no conozco el contenido expreso de la denuncia o querella que se haya interpuesto por unidas podemos pero vuelvo a decir quien tiene ahí ya en este momento la dirección de la investigación es bien la fiscalía bien la autoridad judicial y en esos parámetros actuaremos pero somos conscientes de que en estos momentos las redes sociales son utilizadas de una forma indebida en algunos momentos incluso criminal difundiendo noticias absolutamente falsas y tendenciosas y en ese sentido vuelvo a indicar que desde nuestros servicios de la policía y la guardia civil hay una monitorización constante al respecto puedo contestar la última ya y eso relativa a los primero gracias por la pregunta relativa a los agentes de las fuerzas y cuerpos que en el ejercicio de su función si es así han resultado contagiados en ese término primero mi reconocimiento a ellos y a sus compañeros en segundo lugar evidentemente no vamos a ser cicateros y cuando proceda y como proceda se considerará vuelvo a decir una enfermedad laboral no tenemos desde luego en estos momentos desde luego donde nuestro deber primordial es promover la seguridad de nuestros hombres y mujeres que forman parte de las fuerzas y cuerpos desde luego no vamos a ser cicateros si decimos que nuestros hombres y mujeres están en la vanguardia de la lucha contra el virus justo detrás del personal sanitario evidentemente vamos a proceder en esos términos en esos términos de reconocimiento que son los precisos y necesarios muchísimas gracias yo quiero antes de contestar específicamente a la que me ha formulado hacer una reflexión sobre la querella de los feis desconozco los pormenores y en todo caso estoy convencido que una vez que se ha interpuesto pues tendrá que ser analizada por si se ha interpuesto en la fiscalía o por el tribunal al que se haya interpuesto no me preocupa tanto eso solo resolverán los tribunales porque es su cometido pero si creo y es lo que quiero adelantarles si creo que tenemos un problema como sociedad con la irrupción de las feis sabemos que constitucionalmente tenemos el derecho a recibir una información veraz y evidentemente esto es justo lo contrario por tanto si me comprometo lo he dicho ya en distintos foros a establecer un mecanismo que nos permita revisar si el instrumento de defensa de la sociedad es lo suficientemente fuerte y garantista para cumplimentar ese derecho al que tengo exigencia que es el derecho a recibir una información veraz y si ello lo llevamos a un estado de alarma evidentemente podemos hacer mucho daño social y por tanto creo que está más que justificada que con calma con la serenidad necesaria para cualquier cambio legislativo hagamos una revisión de cuáles son nuestros instrumentos legales para impedir o si no por lo menos para impedir que desde luego no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública de una manera grosera y sin justificación ninguna en cuanto a los programas sociales contenciosos y los juzgados de lo mercantil como saben el real decreto de economía estableció en su disposición adicional decimonovena que una vez concluido el periodo de alarma el congreso el consejo de ministros aprobará en el plazo máximo de 15 días desde esa fecha planes para la agilización hemos entendido fíjense donde se hace en el decreto de economía porque se hace porque se entiende que la justicia es un elemento dinamizador y que puede ayudar a salir de la crisis y por tanto es necesario que en aquellos órdenes donde más se va a ver la litigiosidad estoy hablando del ámbito social es decir despidos certes todo aquello que genere controversia y litigiosidad porque la litigiosidad no es un problema la litigiosidad lo único que determina es la conflictividad social lo que hace falta es que el estado a través en este caso de la justicia dé resolución a esos ámbitos de litigiosidad y por tanto a esa conflictividad y eso es a lo que se ha comprometido el gobierno con ese real decreto que tendrá que pasar a convalidación en fechas próximas ¿qué estamos haciendo desde ya? hablar como hemos hecho desde el minuto uno incluso del minuto cero coordinarnos con el consejo del poder judicial con la fiscalía general del estado y con todos los sectores del ámbito de la justicia y con las administraciones prestacionales para establecer planes de refuerzo que puedan superar esta crisis esta crisis y esta ralentización que ha habido en toda la litigiosidad uno tenemos que superar la ralentización y dos ese volumen que por esta crisis social y económica se va a determinar una conflictividad social por tanto es necesario articular mecanismos de refuerzo coordinado con los sindicatos para que los funcionarios de justicia a los que no me cansaré nunca de decir el papel esencial que están jugando porque justicia no se ha parado ha quedado en los servicios esenciales pero justicia no se ha parado porque la sociedad no puede hacer decaer sus derechos fundamentales insisto el derecho el decreto de alarma solo restringe la movilidad pero todos nuestros demás derechos siguen estando vivos y por tanto en aquellos que se han considerado esenciales la justicia no ha parado gracias anteriormente salté el turno de Cibio disculpas Cibio es tu turno adelante perdona buenas tardes soy el monte de Cibio mi pregunta va para el ministro del interior yo quería preguntarle sobre estas listas de la compra legales e ilegales estas multas por adquirir determinados productos de alimentación o bebidas teniendo en cuenta que no está prohibido comprar ningún producto concreto de alimentación y ninguna bebida que las fuerzas y cuerpos de seguridad en un estado de derecho no pueden legislar menos en caliente quería saber la opinión del ministro sobre esto pero sobre todo y quisiera que me respondiera de forma muy concreta a dos preguntas si se va a hacer algo para evitar que esto siga pasando y si esas multas se van a retirar bien muchas gracias Cibio Eva muchas gracias lo primero permíteme Eva permítanme que lo tenía aquí apuntado porque cuando he respondido una pregunta respecto a los pactos de la Moncloa 1977 y me he hecho referencia a 2015 evidentemente 2020 espero que disculpen no es un acto fallido espero que 2020 evidentemente porque y ahora ya quito la sonrisa y digo nos jugamos todos mucho la concertación es muy importante lo ha referido el presidente del gobierno y quiero que creo que todos tenemos que tener en mente que esa reconstrucción social esa reconstrucción económica con una respuesta democrática es algo imprescindible y ya contestando a la pregunta de Eva indicarte que antes hablaba de que este gobierno y es algo que también se nos ha trasladado la autoexigencia bueno dentro de esa autoexigencia ayer en el centro de coordinación el centro de coordinación al que hago referencia que se reúnen en dos ocasiones se dio di la instrucción al secretario de estado para que desde las delegaciones y subdelegaciones de gobierno y por más o menos las razones para ser breve que ha indicado Eva que no estaba regulado ni limitado se dejaran de realizar ese tipo de listas sobre los productos susceptibles de ser adquiridos o no adquiridos en los locales que pueden permanecer abiertos conforme a la propia legalidad que es el real decreto de alarma con lo cual creo que está dicho y contestado que se dio esa indicación dentro de esa autoexigencia y cuando vemos que algo no es correcto dentro de ese principio intentamos a la mayor brevedad tomar las medidas precisas tenemos pendiente el turno de palabra del diario ARA esta mañana tuvimos alguna dificultad Mariona a ver si nos resarcimos adelante ARA Buenas tardes Mariona Ferrer del diario ARA para el ministro de justicia hoy hemos conocido la puesta en marcha de la aplicación de coronavirus a nivel estatal del gobierno español y quería saber si se está estudiando desde el gobierno el uso del móvil para evitar la propagación de contagios en un futuro como ya está haciendo la república checa y en la línea de lo que ya hizo Singapur no teniendo en cuenta solo la geolocalización sino también por sistemas bluetooth en esta fase de desescalamiento este nuevo plan que se va a tener en cuenta sería un método eficaz y en qué situación quedaría la protección de datos de aplicarse una aplicación así Muchas gracias Mariona a ver la pregunta es compleja sobre todo para resumirla en una contestación breve estudiándose se está estudiando todo porque todo lo que marcan las autoridades sanitarias tiene que tener después un respaldo jurídico si nos piden que no haya movilidad y que se controle la movilidad de las personas porque es la manera de evitar el contagio tenemos que buscar mecanismos ese mecanismo que usted me cita efectivamente está ahí hemos tenido lecturas de distintos países algo hemos visto en China a ver algo se ha hecho aquí donde existe una voluntariedad desde el momento desde este mismo momento pero se puede ir más lejos como formulaba en su pregunta ¿qué estamos haciendo? estudiándolo pero sí le digo una cosa la agencia de protección de datos nos tiene informado de que no existe una vulneración no existe una vulneración de la protección de datos cuando se trata de esta situación y en este sentido parece lógico piensen por ejemplo en alguien que va al hospital y le da positivo pero está sintomático y lo envían a casa no es razonable que establezcamos algún mecanismo para que esa persona si sale podamos decir oiga que está contagiando a la ciudadanía y por tanto usted tiene que ser llevado lo vemos más drásticamente cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a alguien reticente incluso los jueces están ordenando prisión provisional porque esa persona hay que retirarla del circuito porque está contaminándonos y está contagiando a conciudadanos y por tanto tenemos que hacerlo insisto todo esto se está estudiando y siempre siempre digo lo mismo todo tiene que hacerse de una manera respetuosa con el ordenamiento jurídico porque insisto y me parece que es la cuarta vez que lo digo no existe una devaluación del estado de derecho en el decreto de alarma bueno pues concluida esta pregunta no sé si hay alguna otra formulación que se quisiera realizar pero la comparecencia estaría tocando a su fin compañeros os agradecemos vuestra participación esta tarde creo que técnicamente ha salido mejor que la de la mañana agradecemos que hayáis estado prestos con el botón del audio también nuestro control de realización y agradecemos la comparecencia del ministro del interior Fernando Grande Marlaska y del ministro de justicia Juan Carlos Campo buenas tardes gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias